Con nosotros, empresarios de San Diego aseguran estar frustradas con un hombre que acusan de desaparecer con los miles de dólares que les debe. Y es que tenía la esperanza de resolverlo en corte. Sergio Flores ha estado en contacto con ellas desde que llamaron por primera vez a Telemundo 20 Responde hace varios meses. Sergio, cuéntanos cómo su demanda se desbarató prácticamente. Bueno, Rigo y Lisette, me reuní con las mujeres justo antes de que entraran a la corte de reclamos menores. Me dijeron sentirse frustradas con el proceso jurídico y pues al concluir la sesión salieron de la corte igual de frustradas como llegaron. No es fácil entablar una demanda de reclamos menores. Al menos no lo ha sido para Lori, Rachel, Joel y Stacy, dueñas de negocios pequeños que intentan luchar en corte para recuperar los miles de dólares que aseguran se les debe. Ya estuve en la corte una vez y ahora nos dicen que la documentación todavía no está correcta. Conocimos a Lori por primera vez en su casa en Ramona en diciembre del año pasado. Ella y varias empresarias nos mostraron cómo vendían sus productos a consignación con la misma tienda en diferentes centros comerciales del condado de San Diego. Al principio parecía un negocio muy legítimo y lamentablemente con el tiempo empezó a hacer cosas que eran cuestionables. Se refiere a Kenny Matlob. Lo acusan de cerrar las tiendas y los libros de contabilidad para después desaparecer con miles de dólares que les correspondía a ellas. Intentamos hablar con Matlob varias veces, de hecho fuimos a verlo en una tienda de boba registrada a su nombre. Se negó a darnos una explicación o responder a las acusaciones, lo mismo que las mujeres dicen les ha pasado a ellas. Y pues dicen que están cansadas de esperar. Estamos aquí para decir no se aprovechen de las mujeres porque iremos detrás de ti. Sin embargo, aún con una conclusión favorable con su demanda, tal vez no sirva de nada ya que Matlob hace poco se declaró en bancarrota y una fideicomisaria no encontró bienes personales que se puedan liquidar para pagar sus deudas. Es difícil, sinceramente, porque le debe a mucha gente. Le debe dinero a muchos, más que solo a nosotros. Por lo que no pueden darse por vencidas, dicen. Y además, a pesar de su frustración con el proceso, apuntan a lo bueno que les ha dado esa mala experiencia. Tengo nuevas amigas increíbles a quienes siempre les apoyaré. Bueno, y al salir de la corte, ellas me dijeron sentirse un poco derrotadas, pero que están decididas a seguir adelante. Y volverán a la corte el 25 de julio con la esperanza de finalmente proceder con su demanda. Mientras tanto, nosotros nos comunicamos o por lo menos intentamos comunicarnos con Matlob al número que teníamos en nuestros archivos. Y lo que recibimos fue un mensaje de que su correo de voz aún no había sido configurado. Además, enviamos mensajes de texto, los cuales no fueron contestados. Y mira, estas mujeres no se pueden sentir derrotadas porque tomaron un gran paso, hicieron una gran causa. Y es ahí donde cuenta el no quedarse calladas, el buscar lo que les corresponde. Si todavía no se ha resuelto esta situación es diferente, pero ya esa causa ya lleva un mensaje grande. Y no solamente no quedarse calladas, sino no darse por vencidas. Entonces regresan a corte cuando el julio. El 25 de julio, así es. Y bueno, también se entiende, porque sí hay unas vendedoras que decidieron no seguir adelante. Porque también requiere de tiempo, requiere de dinero. Es gastante. Y no siempre está eso disponible. Exacto. Bueno, y recuerde que seguimos contestando sus dudas y resolviendo sus casos. Puede contactarnos en la página que ve en pantalla. Telemundo20.com, diagonal, responde o en inglés. NBC7.com, diagonal, response.